Y bienvenidos a su canal de Reddit Online, yo soy Unsui y hoy te traigo otro excelente video en compañía de Ramiro, tenemos a Itz y también tenemos pues a Andres de este lado para hacer los desafíos. Pues nada, vámonos al menú, pues de desafíos, como ves tenemos bajas con arco en modos de combate 3, casices recogidas 5, espátulas desplumadas 2, estilo de campamento actualizado 1, modos de combate terminados en una serie de combate 1, pescados suculentos sazonados, gocinados 3, pollos desplumados 5 y listo, vámonos por el primer desafío. Como acabas de ver acabo de lograr el desafío de espátulas desplumadas, tienen que ser 2, pues mínimo o máximo. Como ves esta zona es buenísima, esta zona en Bayoua, aquí arribita de, o al costado de San Denis, pues lado oeste, vas a encontrar una hora perfectas en la noche, en la mañanita a las 6 también empiezan a salir bastantes. Este lado muy bueno, salen bastante, de hecho alcanzamos 2 o 3 por ahí creo. Y aquí, ahora también en la parte de San Denis, sobre el pantano, como sabes también se respamean como no, bastantes espátulas rosadas. Incluso aquí sobre Caldehall, aquí te vienes aquí y pasan volando siempre 3, es como un bug, ¿vale? Literal pasan volando 3 siempre y por aquí hay otra espátula rosada de este lado también, bueno, salen sobre este ladito, también puedes encontrar de este rumbo, ¿ok? Volando también obviamente, hay que estar atentos con el Evo Light y pues viendo al cielo. Listo, vámonos al siguiente desafío. Y bueno mis lobos, como ven, pues aquí tenemos bastantes truchas de acero, quiero que la identifiquen. Estoy usando lo que es pues un señuelo especial de río, ya que esta parte de río, ahorita te doy bien la ubicación, lo que tienes que hacer pues es recolectarlo ya que estos peces te van a servir para hacer pues sazonar y cocinar los peces suculentos. Ahora te enseño a separarlos, estoy en la ubicación rápido, siempre estoy en esta ubicación porque es muy buena, de aquí, de aquí para acá arriba hasta aquí hay salmón y desde donde estoy, aquí arribita, un poquito arribita, hasta aquí hay trucha cabeza de acero. También te digo que si andas por Valentine, pues vente de este lado también hay salmones, aquí hay salmones, pues toda esta parte de aquí también hay salmones. Son lugares muy buenos, incluso aquí en Rhodes, aquí abajito también, pues si yo no ubica esa nubecilla, hay truchas cabezas de acero, no hay salmón, pero si hay trucha cabeza de acero, ¿vale? Donde tú puedes agarrar fácil y sencillo. Tienes que agarrarte de estos pescaditos y ahorita te enseño a separarlos y cocinarlos. Para separar y cocinar tu pescado suculento fácil y sencillo, le das con L1, bueno, aquí estaba en el principal porque lo acabo de pescar, pero bueno, este lo encuentras en materiales, ahí siempre lo vas a encontrar, trucha cabeza de acero, le das con X o mantienes presionado X, te separa el pez y listo, le das L1 otra vez y ya tenemos los tres pescados suculentos separados. Le das en elaborar, obviamente, puedes acercarte a cualquier fogata. Ahora, si no acercas tu fogata porque estás en pública, puedes venirte de este lado y aquí, siempre te doy estas ubicaciones porque aquí siempre hay unas dos fogatitas, ¿vale? Para hacer, pues, tu pez, nada más que mucho cuidado, ahí se buye un poco. Te da el dato en provisiones, te vas a la parte de pescado suculento, te lo va a dar simple, es más que obvio, le das a la derecha con las flechas o izquierda, como quieras. Lo puedes sazonar con orégano, tomillo o menta silvestre. Tienen que ser las tres piezas o tienen que ser, obviamente, condimentados, simples, no te van a contar. Mantienes presionado X para ir lo más rápido posible. Te recuerdo que hay varias ubicaciones donde puedes encontrar a estos peces salmón y truchas, son los que regularmente te dan el pescado suculento al momento de separar. Lo tienes que separar porque si no, no te va a permitir cocinar, es más que obvio, ¿vale? Tienes que cocinar los tres, como ves, y listo, ahí nos va a salir .5 y 200 de experiencia, listo. Ya con eso teníamos el desafío logrado. Como acaban de ver, acabo de esplumar el último pollo o gallina, que es lo mismo, para que no te me confundas. Aquí en Lagras, pues, salen bastantes. Este es un buen lugar, muy buen lugar. Si no te salen ahí, no te preocupes, en la parte de Emerald, en el rancho de Emerald, aquí también salen gallinas de este lado. Aquí arribita de Herland Outfields, también hay un ranchito, aquí salen gallinas, sobre este lado hay un gallinero, obviamente. También en Valentine, como no, sobre este lado, aquí encuentras gallinas, sobre este ladito. Y también en la parte de Rhodes, si tú te vienes a Rhodes, acá, en la mansión, pero exactamente en ese lado encuentras un gallinero. Si te vienes a la parte de hasta arriba, de Strawberry, aquí con Mama Watson, en la misión de aquí de Mama Watson, aquí, también encuentras otro gallinero. Listo. Acuérdate que tienes que despejar 5 y con eso tendrás tu desafío logrado. Y bueno chicos, como ven, esta es una ubicación muy buena, casi me lo voy a comer. Obviamente, pues no tienes que, pues llevarlo de cierta manera, lo puedes recoger o comer, te cuentan. Tumbleville, aquí estamos, abajito o a un ladito de la E, al este de la E, ahí está. No te voy a hacer corte de escena, ¿por qué? Porque aquí están, pues, por decirlo así, los, hay 6 casices, ocupas obviamente nada más 5. En algún caso te lo voy a contar como grosea, chécate, ahí dice el derecho grosella, pero ya cuando lo consumes o para el desafío te sale como casis. No sé por qué, obviamente la grosella es otra, estará bugueada, ya que la planta es igualita a la de la grosella, yo quiero suponer. Pero la grosella la encuentras en las partes frías y el casis en el desierto. Listo, esta es la quinta, ya nos tiene que contar. Perfecto, igual te abro el mapa por si no viste bien, estamos aquí y avanzamos de este lado. Aquí están las 5 o 6, si ocupas una más sin ningún problema. Pues nada, ya con eso tendríamos desafío logrado. Para la parte de estilos de campamentos actualizados, fácil y sencillo, acércate a Crypt, si estás en clan no te preocupes, también puedes cambiar tu, pues, tienda o más bien la persona del clan, no necesariamente el líder lo puede hacer, ¿vale? Cualquiera del clan puede hacerlo. En este caso, pues yo me voy a la parte, puedo cambiar el diseño, puedo cambiar la tienda también. Bueno, vamos a cambiar el diseño a algún básico, tengo yo el acceso militar, ya tengo todos comprados. Vamos a darle a Equipar y listo, se llega a buggear, es más que obvio. Obviamente, ahí está, ya, listo. Ya con eso tendrías, pues, puedes cambiar algún otro tipo de cuestión, no tiene que ser totalmente el diseño, ¿vale? Ya con eso tendrías desafío logrado. Y bueno, mis lobos, te vamos a enseñar con Eats cómo puedes lograr dos desafíos en uno. El de modos de combate terminados en una serie de combate, o sea, te explico eso. Y bajas con arcos en modos de combate. Ambas te dicen, pues, este modo de combate, una 7S serie. Como ves, hay que meterse en esta parte, ya que quiero que veas, se especifica serie de combate. Esto es muy importante. Si estás solo, vete a la parte del online y tienes que meterte en una serie de combate, específicamente esa. Métete, ahí también te van a contar las bajas con arcos. O sea, van a ser dos desafíos en una. Una vez que termines la serie, logras un desafío. Y una vez que hagas las tres bajas con arco, ya te contó otro desafío. Ese es el arco. Sabes que lo puedes comprar en el armerío. Ese no lo traes integrado. Puedes utilizar cualquier tipo de flecha envenenada, fuego, dinamita. Vamos a utilizar las normales nosotros con pinta de negro y listo. Como estamos en clan, nos vamos a partida rápida y a serie de combate. Como te dije, tienes que terminarla y hacer aparte tus tres bajas para tener tus desafíos logrados. Y bueno, mis lobos, hemos llegado a la parte final de este excelente video. Le quiero agradecer bastante a Itz, que aguantó hasta el final para los desafíos, claro, gente de mi clan. Como ves, pues tenemos desafíos. Te voy a dar el resumen. Vas a asgunar con arco de combate. Ya viste cómo, tienes que realizarla simplemente en una serie de combate o cualquier tipo de combate. Casi se dio la ubicación. Las espátulas también. Estilos de combate te expliqué cómo. Modos de combate terminados en una serie. Terminalos y listo. Pescado suculento se expliqué. Y te di la ubicación de los pollos y ya está. Pues nada, mis lobos, espero les haya gustado este excelente video. Les recuerdo que yo soy un sui. Nos vemos hasta la próxima. Chau.